Me indicaron que iba a esperar de 24 a 72 horas para poder solucionar ese problema. En este momento es un día inábil por el cual no podemos atender el reporte. Ha habido a que ahorita están atendiendo directamente en sentado. Me indica mi bitácora que a partir del día de mañana seguiremos atendiendo el reporte y que se atiendan el martes a más tarde del día miércoles. Ok, ¿no atienden entonces? En domingo lamentablemente nada más se atiende casos por teléfono, casos con la central lamentablemente no tenemos información. ¿No tienen información? Lo que son domingos y días no se tiene información, nada más aparece el cintillo de que se está atendiendo. No me indica más el sistema en este momento. Ok. ¿Cuál es su nombre? Y de Abnazar, Departamento de Soporte Infinito. Ok, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!